El cálculo del distrito es que algunos de sus proyectos sociales incluidos en el plan de desarrollo sean financiados con la venta de la ETB que le daría 2,3 billones de pesos a la ciudad. En educación se tiene presupuestado construir 10 colegios nuevos que tendrán un costo de 212 mil millones de pesos para 112 mil estudiantes de Suba, Engativá, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Usme. En integración social se invertirían 229 mil millones para habilitar 8 jardines infantiles con 3 mil cupos y adecuar 16 centros de discapacidad para 1.200 personas. Además, un centro de vida que atenderá a 100 adultos mayores de 60 años. 381 mil millones serán destinados a fortalecer la seguridad de la capital y 110 mil millones para la construcción de dos megacentros culturales en el Tunal y Fontanar del Río que beneficiarán 35 barrios y 28 colegios. El distrito tiene presupuestado destinar 1,3 billones de pesos para la construcción de seis nuevos hospitales. Uno de ellos quedaría aquí, en este lote del occidente de Bogotá. Se trata del Hospital La Felicidad, que contaría con 300 camas, 49 mil 500 metros cuadrados y que tendría un costo total de 285 mil millones de pesos. Vecinos de obras como esta destacan la necesidad de la construcción y piden vigilancia a los recursos para que se inviertan bien. No que lo de siempre suceda y es que al final el dinero se desvanece, se dice que es para unas obras, pero al final en realidad se pierde. Los hospitales siempre serán importantes, obviamente, todas las inversiones son importantes, pero que pasen de ser promesa a una materialización de una realidad. Por ahora, la reciente decisión de un juez que frena la venta de la ETB podría frustrar los proyectos o provocar la reasignación del gasto. Quedamos desconcertados, efectivamente, la administración tenía fincadas las esperanzas en poder concluir este proceso, porque significa una financiación muy importante del plan de desarrollo. Quedamos a la expectativa, la estrategia financiera del plan de desarrollo queda incompleta. Tendremos que empezar a pensar cómo sacrificamos inversión que se ha planteado dentro del plan de desarrollo. El distrito espera la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para saber si cuenta con los 2,3 billones de pesos de la venta de su participación en la ETB.